Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Luis Moñi, consultor privado. Bueno Luis, un gusto charlar contigo nuevamente. Dos o tres conceptos sobre esto que tienen que ver con el impacto económico fundamentalmente y también la mirada distinta sobre las malezas que han vuelto a resurgir. Sí, por supuesto. Hola Martín. Si hablamos del tema de malezas, creo que lo más interesante que podemos empezar a plantear como disruptivo es, nosotros como equipo creemos en el factor colectivo del control de las malezas. ¿Y por qué planteamos el tema del factor colectivo? Porque históricamente el productor fue haciendo lo que podía dentro de su campo y empezamos a ver que no era suficiente. Y entonces empezamos a plantear este tema del control colectivo. ¿Qué significa? Que mis vecinos y yo tenemos que empezar a pensar esto como una problemática regional. Y esta problemática regional realmente está demostrado y es muy interesante porque el otro día estábamos trabajando con unos estudios que están en unas simulaciones que están haciendo Estados Unidos de proyecciones a 20 años donde te muestran que la mejora de la rentabilidad que vos podés tener haciendo un control en tu campo, pero que tu vecino también haga el control a la par tuya es mucho mayor que haciendo vos todas las cosas bien o que tu vecino haga las cosas bien. Bueno, esto de alguna manera es tomar conciencia, digamos, desde el punto de vista colectivo, como bien decís, ¿no? Que a su vez el que por allí no le da mucha bolilla está corriendo riesgos también, digamos. No es que no le va a tocar en todo caso. No, no solo está corriendo riesgos directamente porque tu vecino al no hacer un control pueda tener una disminución de la maleza o por semillas o por distintos tipos de migración de la maleza, sino que además estás corriendo riesgos cuando te entra una cosechadora que no limpió, cuando te entra maquinaria de tu vecino que no está lo suficientemente limpia y en realidad hasta acá era cosa a las cuales le prestábamos poca atención. Pero creo que uno de los problemas que vamos a ir enfrentando es, primero que las resistencias son cada vez a más familias de herbicidas, con lo cual te aumenta la problemática de cómo controlarlas. Y además te aumentan los costos de cuándo controlarlas. Estamos muy preocupados hoy desde la consultoría, viendo lotes que están cada vez más enmalezados. Estamos llegando a una situación donde vemos que el productor va a tener que invertir mucho más en tecnología, en hacer los barbechos bien, que si hubiéramos tenido una práctica sostenida de barbechos diferentes. Y creo que hoy no lo está viendo. Este atraso, esta toma de decisiones más lenta, esta discusión sobre la capacidad económica, la rentabilidad actual, y creo que va a tener un impacto en el corto plazo. Luis, ¿y cómo queda el mercado, en todo caso, con los elementos claves para controlar las malezas, con esto de la resistencia y estar permanentemente buscando una solución entre las distintas, en la paleta de tecnología que tenemos? Bueno, primero lo transforma en un mercado mucho más complejo, lo cual es muy interesante desde el punto de vista, si querés, de la agronomía. O sea, no existe la receta de, anda a ponerle dos litros de glifosato y seguí. Es, tengo que empezar a ver qué producto me soluciona la problemática que yo tenga en el campo donde estoy. Es muy interesante en una agricultura como la nuestra, que trabaja tanto sobre el campo arrendado, empezar a tener la historia del lote. Bueno, ¿qué hizo el propietario o qué hizo el arrendatario anterior? ¿Desde qué lugar vengo? ¿Cómo me va a venir el pool de malezas? ¿Me interesa mucho más empezar a tener contratos de plazos más largos? Sí, porque si yo voy a invertir más en limpiar el lote este año, quiero poder tener un lote que el año siguiente yo lo vuelva a trabajar. Entonces, creo que va a cambiar esto como metodología. También es cierto que la herramienta o el producto que me solucionaba el problema de rama negra del año pasado, hoy no solo tengo rama negra, tengo rama negra, lluvia colorado, tengo gramínea, me empieza a armar un pool complejo que tengo que empezar a combinar distintas moléculas y distintas soluciones. Creo que revitaliza mucho el rol del ingeniero agrónomo. Bueno, ¿y estos productos que estaban guardados como olvidados ahora vuelven a resurgir en todo caso? Y muchas moléculas sí, muchas combinaciones de moléculas además. Hoy te vas encontrando que, como decías vos, productos que habíamos dejado de usar vuelven a usarse. Empezás a usar productos que tienen distintas residualidades, productos en preemergencia que antes no usabas. Pero también esto, y un poco hablando lo del principio, te cambia el valor económico de un cultivo. Hoy hay una indicación que viene creciendo dentro del mercado total que los herbicidas no glifosatos van teniendo cada vez más peso dentro del presupuesto del productor. Hoy prácticamente un tercio del mercado total se lo van a llevar herbicidas selectivos. Guarda que esto que estamos viendo es una tendencia que va a seguir creciendo porque en algún momento dijimos, no, bueno, apareció un sorgo de Alepo resistente allá en Salta. Bueno, hoy tenemos en un estudio de CREA que es muy interesante, relevada a 139 localidades, las cuales en las 139 encontraron rama negra resistente. Entonces decís, ya no es en un lugar, en aquel, en el sur de Córdoba. Tenemos expansiones grandes, globales, regionales. Viene un problema que vamos a tener que resolver entre todos. Gracias Luis, hasta la próxima. Gracias Martín, un abrazo y bueno, que sigan a la presid.